Buenos días, buenas noches, buenas lo que sea, no lo sé, o sea, ahora mismo me haya consternado. ¿Habéis leído el mismo capítulo que yo? No, de verdad, o sea, lo habéis leído porque es que no hay una expresión, un adjetivo para definir este capítulo, simplemente palabras malsonantes tales como ¡Hostia pu! ¡Me cago en Dios! ¡La madre que me parió! Para que os hagáis a ver, vean, acá más, no he preparado este vídeo, ahora mismo son las diez y pico de la noche, y, o sea, según lo he leído, me he puesto a grabarlo directamente, con todo el hype, over de nubes. Así que si sale una review bastante guarra y cutre, es por eso mismo, ¿vale, Nakamas? No me tengáis en cuenta, yo os quiero. Un capítulo donde ha habido más variedad de sucesos que comida en un buffet libre, o sea, vamos, primero íbamos a una punta del mundo, luego a la otra, luego a Wano de repente otra vez, luego al Reverie, y es como, a ver, a ver, ¿pero qué está pasando aquí? Lo peor es que cada lado al que íbamos, suceso nuevo que nos enterábamos, y la mayoría es verdad que han tenido que ver con el Reverie, alguno que otro ha sucedido en Wano o por ahí, pero, madre mía, la madre que nos parió en Akamas, vamos a empezar ya, vamos a empezar ya. El capítulo comienza en el reino de Ryugu, es decir, en la isla Jojin, donde Garp, pues, ha escoltado a Neptuno y a los demás hacia, pues, hacia ahí, en la isla Jojin. Se quedan un poquito hablando y tal, a lo que Garp dice que, bueno, que bastante bien, habéis aguantado el viaje de vuelta, no sé qué, y Neptuno le ofrece quedarse, a lo que Garp, o sea, quedarse una noche, pues, por el viaje y demás, y Garp dice que no, que tiene muchas cosas que hacer, pero bueno, que ya han visto lo que es el Reverie bastante movidito, pero que en esta ocasión ha sido bastante más movido. Y siempre explica que es un poco lo mismo, los países ricos, los poderosos, simplemente se callan, se mantienen en silencio, mientras los países un poco más necesitados o pobres, pues, se dan de hostias para intentar conseguir ellos beneficios, recursos y demás. Y que siempre es un poco esa movida, y que normalmente suele acabar de manera pacífica, considerando pacífica que no se derrama sangre, pero nos explica Garp que en este Reverie ha sido diferente. Nos comentan que la marina está haciendo lo posible por intentar solucionar un incidente que ha sucedido, que todavía no han conseguido arreglar, no nos explican qué es, pero nos comentan que tiene que ver con el reino de Arabasta, a lo que ya ahí Shirajoshi lo escucha y dice, hostia, Bibi-chan. Aquí tenemos ya la primera cosa seria que sucede en este capítulo, en la primera o segunda página ya empezamos a tope. Y claro, que tenga que ver con el reino de Arabasta no quiere decir necesariamente que tenga que ver con la propia Bibi. Es más, se teorizó un montón, pero muchísimo por parte de un montón de youtubers, de gente de la comunidad de One Piece y todo, un montón de gente diciendo que Cobra iba a morir en este Reverie. Pues bueno, no creo que haya muerto, pero sí que seguramente este incidente que están hablando, del que están intentando los marines encontrar la solución y demás, claramente es un intento de asesinato hacia Cobra. Y esto cobra mucho más fuerza en lo siguiente que vamos a ver en el capítulo, que está enfocado al tema Morgans, que es el encargado de las noticias. Pero bueno, vamos a ello. Vamos pues a la oficina de Morgans, donde están todos los trabajadores a tope, o sea, echando fuego por las orejas casi, o sea, de todas las noticias que tienen. A lo que aparece Morgans y ellos le preguntan a este hombre, pues, ¿qué es lo que deberían poner en la portada? Y aquí es cuando Morgans dice, es que hay demasiadas cosas para poder poner en la portada. La primera, una muerte, y ya nos quedamos como ¡hostia! Menciona también que hubo un intento de asesinato, donde nos quedamos aún más ¡hostia! Y luego también comenta que podría poner simplemente los resultados que se han dado en el reverie. Y nosotros ¡hostia! Que no, eso ya no, eso ya tampoco. Pero cojones, una muerte y un intento de asesinato. Pues aquí es donde menciono que cobra vida lo del intento de asesinato a Cobra. Vivi me extrañaría que intentasen asesinarla, aunque tampoco sería nada nuevo, teniendo en cuenta que cuando conocimos a Im, iba con la fotito de Vivi en la mano, subiendo hasta el trono vacío, y donde justo el Goroshi le preguntó, ¿cuál es la luz que quieres que apaguemos? Y que tenga Vivi en la mano, pues hombre, pues igual... Pero quinto, si es el gobierno mundial entonces quien ha intentado hacer algo con Vivi o Cobra, ¿por qué la marina está buscando a los sospechosos y ya lo deberían saber? Pues no, Nakamas, porque recordemos que la marina y el gobierno mundial son entes bastante diferentes. La marina son como la seguridad del gobierno mundial, entre otras cosas, pero la marina no tiene nada de poder respecto a lo que al gobierno mundial se refiere. O sea, a Cainu va a donde un tenrubito y el tenrubito le dice, chúpame los pies, y se lo tiene que hacer a Cainu. Con lo que la marina seguramente esté buscando pistas de lo que haya podido suceder ese intento de asesinato a Vivi o a Cobra, que yo repito, creo que ha sido a Cobra, sin realmente saber que seguramente hayan sido los del gobierno mundial. A saber si el CP0, que es bastante probable porque estamos viendo que están moviéndose por todo el mundo, el CP0, o sea, está infiltrado en todos los lados, los desgraciados de ellos. Luego, claro, está la otra cosa, la muerte. ¿Quién ha podido ser la muerte? Muchos pensaremos, igual el intento de asesinato ha sido a Vivi o a Cobra y la muerte ha sido el otro. Es decir, o Vivi o Cobra. Pues no, porque después vamos bajando un poquito más de páginas del capítulo y nos dan a entender, que igual no, pero casi seguro que sí, nos dan a entender quién ha sido esa muerte. ¡Hostia! Pero cojones, antes de eso, es que lo de no hacer un guión se nota. Antes de ir a esa muerte, aparece de repente un trabajador de Morgan's, del periódico, con una carta para el señor Morgan. Se la da, abre y, oh, es una carta del gobierno mundial, qué cantidad de dinero, será para que no hable de lo que acaba de suceder. Claro, porque el gobierno mundial, obviamente, tiene que ver con ese intento de asesinato y probablemente con la muerte también, pero casi seguro con el intento de asesinato está totalmente relacionado y eso al gobierno pues no le interesa, con lo que quieren que Morgan se calle, a lo que Morgan se empieza a partir el culo y dice que no va a aceptar esa cantidad de dinero, que se la devuelvan, que Morgan va a publicarlo. Y es aquí cuando de repente este hombre, el mensajero que le iba a dar, que se supone que trabaja para Morgan, se quita así como la careta y dice, soy yo, soy Batman. No, pero es un agente del CP0, de repente, con la pistola que le dice, por tu bien, acéptalo y no publiques eso, así con la pistola en mano, a lo que de repente Morgan dice, cojones, es del CP0, no sé qué, y le revientan. O sea, yo no sé cómo funciona el CP0, cuántos miembros hay, qué fuertes son, pero Morgan le deja tumbado en el suelo a lo que uno de sus trabajadores le dice, tú, que es un trabajador del gobierno, no sé qué, y a Morgan, pues, le vale vergas. Y antes de pasar a ya el reparto de noticias, que vamos viendo cómo todo el mundo se va enterando, aquí el propio Morgan recibe una llamada de Wapol, que esto se queda bastante en el olvido para muchos, porque es como una pequeña viñeta donde dice, oye, que Wapol nos está llamando, el rey Wapol nos está llamando, que tiene información para nosotros. Seguramente tenga mucho que ver con lo del intento de asesinato de Bibi o el rey Cobra, porque está muy relacionado con Bibi al final, Wapol. Me encaja bastante, no sé por qué, me pega mucho que Wapol, al ser típico pringadete, que estuviese por ahí escondido, callado o lo que fuese, que estuviese viendo los sucesos y que sea él quien llame a Morgans para que publique realmente lo que acaban de ver sus ojos. Pero bueno, tras esto ya vemos, pues, diferentes partes del mundo leyendo las noticias, todos alucinando, lo de la muerte, qué fuerte, pero es que claro, la muerte, ¿vale? La muerte, la muerte. De repente vamos al reino Kamabaka, es decir, la isla de los Okamas, donde entrenó Sanji y donde actualmente está situada la sede de la Armada Revolucionaria. Y vemos ahí, pues, a los que no participaron en el asalto a Mare y Joa, es decir, vemos a Ivankov, a Koala, al propio Dragon, que no sabíamos si estaba o no, pues resulta que no. Y todos terriblemente impactados y asustados, diciendo que no puede ser, que se nieguen a creer que a Sabo le haya pasado eso, a lo que Dragon dice que todavía no se puede confirmar nada y que tendrán que corroborarlos ellos mismos. Intentan ponerse en contacto con los restantes que fueron a Mare y Joa, es decir, con Morley, Gilbert y demás, pero no consiguen ponerse en contacto con nadie, con lo que ha tenido que ser bastante trambólico, digamos, todo lo que ha sucedido en el Reverie. Y sí, dan a entender totalmente que Sabo ha muerto. No solamente por el revuelo que ha causado en la isla Camavaca con los revolucionarios, sino porque después, avanzando unas viñetas, vemos también al hermanastro guarrete este de Sabo, que es quien va a heredar todo el reino de Goa, se queda asustado mirando el periódico diciendo mi hermano estaba ahí, mi hermano estaba en Mare y Joa, y se queda ahí. Pero es que después vamos a Villafusa, donde Maquino, la tabernera del bar de Luffy, Shanks, y bueno, el principio de toda la historia, que crió a Sabo, Ace y Luffy, o no los crió ella, pero vio cómo crecieron, ha cerrado el bar y está súper afectada también. Está llorando pensando, Sabo-kun, no sé qué, y es como, claro, o sea, todos están ahí súper afectados con Sabo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues qué va a pasar. Y ya para rematar y, por si acaso, reconfirmarlo, vemos de repente que aparece Dadan llorando, diciendo Sabo-kun, que encima de que acabamos de descubrir que está vivo, cómo puede pasar esto, con lo que seguramente casi confirmamos que la noticia, por lo menos, que se está dando, es que Sabo ha muerto, que luego pueden pasar un millón de cosas. No sería la primera vez que en animes, en el propio One Piece y demás, parece que alguien ha muerto, ya todos llorando, y de repente está vivo. Es más, Sabo ya murió una vez, y luego resulta que no murió. O sea, no me extrañaría que fuese yo que sé, que parece que le van a hacer ahí el gran ataque o lo que sé, y de repente Morley, el gigante Okama de los revolucionarios, aparece bajo tierra y se lo mete para adentro, o lo que sea. O sea, pueden pasar un millón de cosas. No vamos a confirmar que Sabo haya muerto, porque no hay ninguna prueba todavía, simplemente el periódico de Morgans, que Morgans seguramente, por lo visto, sí que está diciendo la verdad. Es decir, él sí que cree que haya muerto, pero no sabemos hasta qué punto se ha llegado a inventar los argumentos. Con lo que no nos fiemos hasta que el propio Dragon, como dice, no lo corroboren ellos, no se enteren de primera mano si realmente ha muerto o no, no vamos a confirmar nada. Pero aquí no paran las noticias, Nakama. Así es que, bueno, vemos primero a Doflamingo Nippledown partiéndose el culo por todo lo que está pasando. Nada nuevo, Doflamingo, el puto amo, taradísimo. Y de repente vamos a la isla Hachinosu, o Bejiebe, como queráis llamarla, me da igual, la isla principal territorio de Barba Negra, Kurohige, que está partiéndose el culo también con sus hijajajaja. Y dice a todos sus Nakamas, venga, vamos que no quiero que esa cosa se la queden los marines. La quiero para mí. Y nos quedamos como, uh, ¿qué puede ser? Pues bueno, seguramente ya que estamos ahí con el hilo de reacciones de que Sabo ha muerto, todo el mundo leyéndolo y consternado, pues seguramente Kurohige, no sé a menos, habrá leído eso y que rapa él la mera mera no mi. Lo que pasa es que, claro, de morir Sabo, ha muerto en Mareilloa. Es decir, la fruta se reencarna en Mareilloa. Esto quiere decir que el puto Kurohige, Yonkou, pirata, quiere ir a Mareilloa, territorio sagrado de los tenrubitos del gobierno mundial donde está ahí todo santo cristo de Makachuca, la que se puede montar aquí. Luego también sería gracioso que realmente Sabo no hubiese muerto, entonces no hay mera mera no mi por ahí y Kurohige va y no encuentra nada. Antes de continuar con la parte de Kobi, que es algo muy interesante también, lo que sucede ahora en el capítulo, quiero comentar un poco lo que acabamos de ver hasta ahora. Y es que realmente, aunque queden muchas noticias todavía de este capítulo por comentar, solo con lo que acaba de pasar de que Kurohige quiere ir a Mareilloa a por la Kuma no Mi, que los revolucionarios hayan supuestamente perdido a la mano derecha de Dragon, ya está cambiando otra vez el mundo. O sea, es que no, o sea, empezó todo el cambio con la guerra de Mareilloa, pero es que después la alianza entre Luffy y Trafalgarlo ha empezado a cambiar el mundo. Ahora se hace una alianza entre Big Mom y Kaido, dos Yonkou, de repente Kurohige quiere ir a Mareilloa. O sea, en cuestión de pocos capítulos, lo que está cambiando el mundo de One Piece de nuevo es monumental. O sea, es que, ¿qué razón tenía Doflamingo de que se va a empezar a montar la de Cristo? Y es que ya se está montando, pero es que más de lo que creíamos. Vamos a la parte de Kobe, que está, pues, en un barco de la marina por el mar, volviendo a, pues, bueno, yendo a un sitio que más adelante comentaremos cuál es. Y está hablando con alguien por Dende Musi diciendo que espera, que Kobe espere un poco porque se quiere ir a un lugar más seguro para que pueda hablar tranquilamente. Esto ya empieza a sonar sospechoso. Kobe dice que cumplir esa situación, no sabemos cuál, es imposible, que ni con todos los marines del mundo, que los marines, la marina en general, no se atrevería a ir ahí, a ese sitio, a poner un poco de orden. Menciona que no hay suficientes soldados para llevar a cabo eso. Con lo que la persona que está al otro lado del Dende Musi, que está, curiosamente, en Wano, menciona que tras la llegada de Big Mom a Onigashima, entonces Kobe le corta y dice, todos los marines estamos esperando, obviamente, a que se enfrenten Kaido y Big Mom y entre ellos se hagan mierda. Y aquí es cuando de repente esa persona de al otro lado del Dende Musi dice que no, que eso es lo que todo el mundo esperaba, pero que no, que se han aliado, que han decidido hacer una alianza. ¿Y quién es esa persona? Un señor infiltrado de la marina en la tripulación de Kaido. Alguien llamado X-Drake, un marine. Vemos que está, pues así como un poco escondido por ahí para que no le pillen a X-Drake y también menciona que de Luffy no sabe nada, se supone que no hay ningún reporte, que está encerrado en prisión y ya está. Y también le comento una noticia muy fuerte a Kobe y es que vio en la capital de las flores al CP0, algo que nosotros ya sabíamos porque le vimos dialogando con el señor Orochi, con el Shogun de Wano cuando se nos presentó por primera vez. Kobe se queda impresionado, ¿qué quiere decir esto? Que los marines tampoco saben los movimientos que está haciendo el gobierno mundial con Wano, con piratas, lo menciona el propio X-Drake, que están haciendo tratos que la marina no sabe entre gobierno y piratas. O sea, es que esto es muy heavy Nakamas, o sea, que ni la marina sepa lo que está sucediendo ahí arriba, esto demuestra el poco poder realmente que tiene la marina. O sea, tiene fuerza militar, tiene poder para cumplir las cosas que quiere el gobierno, pero no tiene ese poder de manejar al mundo realmente. Aquí cambian un poquito de tema y X-Drake le pregunta a Kobe, que son compañeros del mismo escuadrón, que me parece algo súper guay, porque de hecho los dos tienen una X, ahora que lo vemos, o sea, X-Drake la tiene aquí y Kobe la tiene aquí. Le pregunta a Kobe que a dónde se está dirigiendo, a lo que Kobe nos sorprende a todos y dice, estoy yendo, estoy de camino junto aquí a 25 buques, estoy yendo de camino a la isla de las mujeres, a Amazon Lily para secuestrar, para, bueno, para secuestrar, para detener a Boa Hancock. Aquí nos quedamos como, what the fuck, ¿por qué va a ir a por Boa Hancock? Una pirata, que vale, es una pirata, pero es Shichibukai, no ha hecho nada malo que sepamos, ¿por qué va a ir a por ella? Y bueno, de repente vemos dos, tres páginas que dedica Oda al capítulo, a ver cómo todo el mundo, por diferentes partes del mundo, está leyendo unos contentos, otros tristes, de la gran noticia, la principal noticia de la toma de decisiones que ha habido en el reverie, que es la definitiva abolición del sistema Shichibukai, Nakamas. Los Shichibukai se van a la mierda. Explican que la principal razón por la que se fue a la mierda, no es el arma de Vegapunk como tal, que es lo que yo teoricé en su momento, que se iban a ir a la mierda porque el arma de Vegapunk iba a ser capaz de sustituirlos, que seguramente lo haga, pero parece ser que no ha sido esa la razón, sino que tanto el rey Cobra de Arabasta como el rey Riku de Dressrosa mencionaron las putadas que sufrieron por culpa de Crocodile y Doflamingo, dos Shichibukais, y por lo visto la mayoría pues le apoyó y el sistema a la mierda. Y ahora vemos pues una caza de Shichibukais, literalmente, el primero a por el que vemos que van es a por Baggy el payaso, que ya van diciendo que se le ha acabado el chollo, que ya los Shichibukais no existen, que ahora es un pirata más y que van a capturarle, a lo que Baggy parece muy valiente él, dice pues vamos a pelear todos, no sé qué tal, y van todos ahí pues como que parece que motivados, ese es nuestro capitán Baggy, no sé qué, a pelear tal, y Baggy por dentro pensando mientras estos pelean yo me escaqueo, es que el cabrón no cambia, y ya entramos en la recta final del capítulo, esas últimas dos páginas que madre mía, vemos claro, si tienen que capturar a los Shichibukais, implica también que tienen que capturar a gente como a Mihawk, a lo que vemos como van entrando en el reino de, en la isla de Kuragaina, que es donde vive Mihawk, donde entrenó Zoro, vemos un montón de barcos también de la marina diciendo ríndete de una vez Mihawk, no sé qué tal, y vemos al puto Mihawk sentado en su trono, así tan tranquilamente el tío riéndose diciendo que qué emocionante, que hacía mucho tiempo que no le perseguían de una manera tan fuerte, y Mihawk riéndose tranquilísimo, eso sí es un Shichibukai Nakamas, y es que claro, o sea, tendrán que intentar capturarle, pero no sé quiénes pretenden capturarle, o sea, como no vaya un puñetero almirante, que por lo visto no parece que sea así, porque no se nos ha mostrado ningún almirante intentando ir a por él, es que ya pueden ir 25 buques de guerra de una Buster Call que Mihawk con sus espaditas que se los carga a todos. Vemos también a Edward Weevil junto a su madre o lo que queramos que sea realmente, que todos, también todos los marines en plan así preparados para capturarle a lo que la madre de Weevil le dice pues tendrás que matarlos a todos, y el hijo Weevil dice vale, los mataré en nombre de mi padre si los gire, no sé qué, y ahí se queda la cosa, que conclusión, que también se van a ir a la mierda, yo creo que en esta situación van a perder de marines, o sea, tanto el bando de los que han ido por Mihawk se van a ir a la mierda, la mayoría o todos. Weevil se supone que es un puto monstruo, no lo hemos visto, pero se supone que tiene la fuerza de barba blanca de joven, o sea, de Shirohige de joven, es que se los va a cepillar también. Y por si era poco, para terminar el capítulo volvemos a donde Kobe, a por quién iba, a Boa Hancock, y claro, llega la rubita esta, la que es un poco como la más protagonista después de Boa Hancock dentro de Amazon Lily, y le dice a Boa que oye, que hay problemas, que vienen los marines a por nosotros, que ya no somos Shichibukais, vienen a capturarnos, a lo que Boa Hancock, pues un poco del rollo de Mihawk también, así sentada en su serpiente, súper tranquilita, coge y le dice, a ver, no os cagáis, no entréis en pánico, recordad la razón por la que nos volvimos precisamente Shichibukais, por lo poderosos que somos. Y ya está Nakamas, ahí termina el capítulo con esa sacada de rabo de Boa Hancock, brutal, o sea, esa confianza que hemos visto en Mihawk y en Boa Hancock me parece increíble, me mola, me ha puesto la carne de gallina. Y con esto termina el capítulo, ya vemos Nakamas que ha habido de todo, desde los Yonkous, Shichibukais, Reveries, infiltrados, como puede ser X-Drake dentro del país de Wano. Nos ponen en duda si Sabo realmente ha muerto o no. En el reino Ryugu también nos han dejado entender que ha habido ahí un intento de asesinato hacia Cobra o hacia Vivi, o sea, en un capítulo nos ha llenado de dudas y casi no nos han resuelto ninguna. ¡Qué raro, Oda! ¡Qué raro! Me imagino que en este siguiente capítulo que vendrá la semana que viene ya volveremos a Wano, volveremos al tercer acto. Ojalá no, sinceramente. O sea, Wano para mí ahora mismo, después de este capítulo, Wano puede esperar uno o dos capítulos, sinceramente, y que nos traten de actualizar un poquito más con todo lo que está sucediendo ahora, el desenlace de qué ha pasado con los Ichibukais, si Sabo realmente ha muerto o no, quién es el intento de asesinato, o sea, todas esas cosas que realmente no nos lo va a contar Oda hasta dentro de 50 capítulos, yo estaría con los brazos abiertos aguantándome Wano y esperándolo un poquito y que se viniese ahora, pero seguramente conociendo a Oda en el siguiente acto, o sea, en el siguiente capítulo abrirá el tercer acto, el que posiblemente sea el último acto de Wano, pero el más largo y el más fuerte donde estará la batalla, donde estarán las muertes, donde estará todo. Y eso, pues poquito más Nakamash, espero que os haya gustado tanto el capítulo como a mí, la review también espero que os haya gustado, aunque haya sido un poco improvisada y como siempre Nakamash, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis que ya estamos ahí a punto de los 85.000 Nakamash y pues eso, nada más. Un saludo Nakamash y hasta mi próximo vídeo.